Hay multitud de migrantes que esperan hasta por un día para pedir asilo en El Paso, Texas. La gente se tira al suelo, se cubre con colchas y se juntan entre ellos para no perder el lugar en la fila. Andreina dice que después de tres meses de travesía desde Venezuela, esto sigue siendo un viacrucis. Todo el frío, no tener para comer, estar en la calle, dormir en la calle, mucho, he visto muchos niños sufriendo. El alcalde de El Paso se negó a declarar el estado de emergencia aun cuando miembros del consejo se le exigían. El municipio acaba de recibir 6 millones de dólares por el gobierno federal para enfrentar la crisis humanitaria. El gobierno federal está trabajando con nosotros, nos ha dado el dinero, nos prometió. Número 100, ya no podemos tomar más gente, disculpen, pero van a tener que buscar otra opción. Esta es la realidad. El padre de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso les dice a una veintena de inmigrantes que ya no hay lugar y tuvieron que pasar la noche al intemperie en la calle. Buscar un puente donde dormir, debajo de un puente, porque ¿dónde más? Aquí el frío es muy bravo. Esperar aquí en la calle es un poco complicado por el frío, demasiado frío y aparte la gente, ¿para qué se ha pedido de nosotros? El aeropuerto de El Paso también está lleno de inmigrantes durmiendo en el suelo, en espera de tomar un vuelo para llegar a su destino. Aún con todos estos inmigrantes en las calles de El Paso, el gobierno federal asegura que se está preparando para este 21 de diciembre cuando termine el título 42. ¡Gracias! ¡Gracias!